Que hace lo que sea en la intimidad En el cuartel ya es un desorden, en la cama la golpe Por lo menos es la impresión que ya me da En la intimidad En la intimidad En la intimidad Yo sé que te vas a matar En la intimidad No tienes que decírmelo Yo sé que es mal Es que con esa estructura se ve el que señala Con ella hay que ganar, no se vende ni se arregla Dios mío En la intimidad Con Javielo Javielo Yo Yo no sé si esto es una bendición O una maldición Que me toquen tan nene como tú Y tan bonito Porque es como que O sea, tú estás soltero Vamos a empezar por ahí Homera, sí, estoy soltero Estoy soltero Con mucha seguridad Entiende, mucha seguridad Por si hay alguna loquita por ahí Que se está creyendo que es la que está en el trono Pues no El nene está Pero está solicitando Estoy Estoy recibiendo solicitudes Es mejor Vamos a ponerlo así ¿Así tú estás? Sí, porque A lo mejor yo no estoy buscando Pero ahí se aparece una buena oferta ¿Entiendes? ¿Ah, sí? Sí Ok ¿Y más o menos qué oferta tú? Pues mira, no sé Este Lo primero es que sean Mayores Mayores que tú Ok Para empezar Ajá Para empezar No para empezar Porque no estoy en modo Ya Defino ¿Cuántos años tú tienes? Los 18 años 18 Ni más ni menos Pero ¿por qué me hacen esto a mí? Pero ¿cómo es que 18? ¿No te pueden poner 8 años más? Ah, no sé Pero eso va a llegar Va a llegar No, pero ahora Como que era con 18 años Ahora Con 18 años ya uno es mayor Para algunas cosas ¿Entiendes? ¿Viste? ¿Te gustan mayores? Sí ¿Más o menos de qué edad? Pues no sé 20 Por ahí No, pero Digo quizás Lo que pasa es que Yo digo Hasta de 20 Para ti es mayor Porque tú tienes 18 Claro Pero o sea 20 20 O sea 22 O 23 24 ¿Entiendes? Ya estamos entendiendo Que no te gustan No, yo pensaba que Todas las demás Yo tengo ¿De qué esto te rí? Diría Mi productora No tienes nada de break Yo tengo 20 y pico Y no muy El pico es bajito O sea Que tengo break contigo Bueno, quizás Puede ser ¿Cómo no es quizás? Pero Tienes break Esa es la edad La edad cualifica No más de ahí Yo no he dicho más nada Por parte Aparte de la edad ¿Qué tiene que tener Esa mujer? Pues mira No sé Últimamente Fíjate Yo antes era bien Bien O sea Bien morena Así india Pero Ya hemos cambiado Pero como que Últimamente O sea Estoy hablando Desde meses para acá Ajá Como que Ya has cambiado La blanquita está evolucionando Sinceramente Ajá sí No puedes tener No es mala reputación ¿Entiendes? Porque O sea No me gusta eso O sea Yo cuido la mía Es para que Si viene Tienes que tenerla Tuya cuidada ¿Entiendes? Esas son las cualidades Las primeras Obviamente Además de conocerla Verla si me gusta bien ¿Entiendes? ¿Qué físicamente? ¿Qué tiene que tener Esa mujer Físicamente Buri O sea Que yo Bueno Pero espérate Espérate Antes de Antes de Antes de O sea Eso es algo Que yo veo Pero si nos vamos Más Más Proof O sea Necesito ver Tu uña Bien set Ok Estamos bien Las uñas bien set Tengo chilaxitas Las manos y pies Claro Pero espera Estás adelante del buri Ahí es donde viene el buri Yo me voy a parar Ajá Y voy a enseñar en cámara Y tú me vas a decir Si ese tamaño Está más o menos O tú Claro Porque yo quiero darle Una visión a mis seguidores De la intimidad O sea Yo soy una profesional Yo te respeto Pero yo quiero Que las mujeres Que te ven Diga Yo encajo O no encajo Así que yo me voy a Voy a enseñar Más o menos Ok Ahí se ve Ahí se ve Ahí se ve Espérate de lado Exacto Para yo verlo también Y tomar la medida Ok Perfecto Sí Pues mira Así cualifica Sinceramente Pero o sea Puede tener un poco mediano Tampoco estamos pidiendo X large Tampoco estamos pidiendo X large Ni doble X large También puede ser Tiene una talla La gente se estará preguntando ¿Qué es esto que yo tengo en mis manos? Yo también me lo estoy preguntando Igual que ustedes Igual que ustedes Yo también ahora mismo Me lo estoy preguntando Pero déjate llevar Que te va a gustar A ti no te gusta Seguir instrucciones No sé Tengo que primero Escucharlas Verlas Antes de seguir Yo no te voy a dar Muchas instrucciones Yo solamente Te voy a preguntar Ajá Tú me das permiso A que yo le haga Todo tipo de preguntas Porque Para los efectos En Estados Unidos En Puerto Rico A los 18 años Eres mayor de edad Para algunas cosas Exacto Pero ya En Estados Unidos Pero para hablar de intimidad Eso está aprobado Aprove por la jefa Claro Perfecto Es que no sé Si esta pregunta Zumba caliente Es la primera vez Que me ha tocado Un artista tan joven Yo pregunto a la rata Y yo como que No me hablo de intimidad Que se apaguen las cámaras Por favor ¿Qué es lo más raro Que estuve en intimidad Que ha pasado Que tú puedas contarme Wow Tomás loco No sé algo que tú dices No, esto me pasó Y me lo ha pasado a nadie Pues mira Un susto ¿Un susto? Sí ¿De un baby? No, no, no ¿Y cuál? No ¿Y cuál? No puede ser el susto Que las mujeres ¿Cuál es el susto? Sí, pero mi susto Mi susto ¿Cuál? Se rompió el condón Se me salió O sea, terminé Y de momento no lo veo Y fue el más reciente también ¿Qué? ¿Hace cuánto? Tacho, sí Hace uno o dos meses Pero sí Sí, pero estás soltero Sí, estoy soltero O sea Pero hace un mes tuviste relaciones O sea, te pasó O sea, no hace un mes tuviste relaciones Hace un mes te pasó eso Exacto ¿Cuándo fue la última vez Que tuviste relaciones? Sí, yo creo que fue saber Porque el susto fue tanto Que de que no Conténtame lo que te acabo de preguntar ¿Cuándo fue la última vez Que tuviste relaciones? O sea, hace un mes ¡Ay, qué emboltero! Ay, pero ¿por qué no? Vamos a ver Lo que pasa es que de ese susto Pues yo como que tomé Tanta conciencia que Espérate Porque es que en tu entrevista Yo estaba Mira, en esto es Un piquecito Que dentro de todos los piques que hay Este es Sriracha Uno de los más que pican Dios mío Vamos a abrir esto Y vamos a darle un toquecito a esto Perdónen el papelón Si después de esto ocurre algo ¿Verdad? Regálate una papita Y yo le voy a echar un poquito A esta papita de pique ¿Qué te lo vas a comer? Un poquito nomás Ya está Un poquito Cómetelo Yo tengo que comerme esto ¿Sí? A ver, marica Vale Demuestra que usted es un hombre Y los hombres comen pique Cómetelo Porque después de eso Te voy a hacer la otra pregunta Qué difícil ¿Sabes por qué lo voy a hacer? ¿Por qué lo vas a hacer? Por la gente Por los que están viendo esto Por muy bien Mis seguidores Los que me apoyan Así que a nombre de ustedes Si esto me cae mal Culpares son ellos Si yo formo algo aquí Culpares son ellos No por mal Eso es un piquecito de nada Te va a gustar ¿Traiste la opilla de agua? Se me perdió el agua No necesito el gente No Eso no pica tanto ¿Ya viste? Que tú eres un show Eso no pica ¿Ya? Ah ¿Pica mucho? Ah, espérate ¿Qué? Agüita, por favor Fíjate no es tanto No es tanto pero molesta Porque es que no me gusta Ah, pues está bien Esa es la idea Hacer cosas que no te gustan ¿Cuál es la idea Creo que lo vi Creo que lo vi en un video? ¿Tú lo escuchas bien ahí a él? Es que no leo el micrófono Está por aquí Ahí está Espera aquí Ah, ya Es que de momento Está más tío No sé, ok, mira Pues creo que lo vi en un video Te estoy hablando de hace Seis años Estaba bien nene O sea, mucho más nene de ahora Uy Seis años Tú tenías once, ¿no? Sí, doce años Porle, once o doce años Yo me acuerdo que estaba saliendo De sexto ¿De acuerdo? Oh my god Y pues vi Un sexólogo de chamatito No lo quisiera llamar así Pero si tú lo llamas así Ok ¿Qué fue lo que viste? Pues entonces vi este video Que me lo No sé O sea, me lo recomendó El mismo Google No va a ser duro ¿Google? ¿Google recomienda videos porno? No sé Estaba en una página Y me recomendaron ese Y yo pues Por curiosidad Ajá Y vi esta relación sexual En un En el top En un edificio Alto O sea Como en un rooftop Un rascacielos O sea, a ese nivel Y siempre he dicho Y Más realista No, no, tampoco así Pero Pero siempre me decían No, no, era alto Era alto Era bastante alto Y pues Una curiosidad que tengo De hacerlo así Sí Es una fantasía De verdad Sí Qué interesante, ¿sabes? Me gusta Dame un break así Porque ya no me pita Qué interesante está eso Sí De verdad Y nunca lo va No, por eso Está bueno Déjame apuntarlo aquí No, mentira Pero sí Aparte de esa Yo estoy buscando la manera De ponerlo nervioso Ya, ya Bien tranquilo No, porque Viste, o sea Cuando uno está seguro De uno mismo Yo pienso que Que no, eso no pasa ¿Quién te está ponchando a ti? Pues mira, no, nadie Yo creo que la misma vida Las experiencias que Como por ejemplo El último susto Que yo creo que por eso Es que Aguanté Ajá Y donde Hablando del susto Que fue que te pusiste el condón Y de momento desapareció ¿Dónde cayó ese condón? Cómo, no sé Pero yo se lo digo a ella Y ella se asusta De la igual manera que yo A ver los ojos Como que Paso aquí Pues yo entre Entre la búsqueda Ella me dice Me llama por mi nombre Dice, Carlos Lo tienes ahí en la mano O sea, ella me dice Que ella solo sacó Entiende que O sea Dime tú Si tú no te vas a asustar Si te pasa algo así Ya tú sabes Lo que yo hice Arranqué para Walgreens Me blan, blan Bújate eso Y quiero ver Que te la veo Sí, a rayo O sea, que se la veo Antes de ti Mira que inteligente Eso no es Que cómprala Y yo te la mando Por la TH Móvil O dime cuánto es Yo te la compro Y tú te la ves Al frente mí Y al otro día Te la doy otra También por si acaso Y te la veo Al frente tuyo Sí Porque si no entiende Si no yo Yo no me podía ir así Entiende Con esa inseguridad Algo bien importante Que acaba de decir Este niño Es que Puso protección O sea Claro Tu verdadero condón O tu acto sexual Que es lo que se supone Claro Que no, no, no O sea Me falló Pero Estuvo Estuvo Apareció Te abandonó Exacto No sé por qué razón Pero cosas que pasan No aprende de eso Cuenta Y te diste cuenta Yo no sé qué pasó No puedo argumentar más nada Volvería a repetirlo Con esa persona Eso no creo ¿Por qué? Y O sea Lo que pasa es que Con esa persona Yo llevo un tipo de relación Que Yo pensé y todo Tener algo O sea Por eso es que Porque ya O sea No había sido la primera vez Dos o tres veces Pero ya O sea Ya Me marcó Me marcó Eso me marcó Y O sea No ¿Pero por eso? No sé Me dejó hasta ajustar O sea Esa Esa Ese miedo Que creo Realmente Fue Intencional Fue No sé Exacto ¿Mayor que tú? Sí Por dos o tres años Creo que sí Por tres o dos Ok Dos y meses Ok Que no es tanto No, no, no Entonces ¿Qué pasa? O sea Pues Entonces es otra O sea Uno no sabe Porque Lo que pasa es que yo no sé Cómo eso se salió O sea El problema Yo no sé cómo eso salió Claro Y te creó inseguridad Claro Entonces yo pienso Muchas cosas Y pues obviamente Por eso fue que yo también Me aseguré Que ella se tomara Esa pastilla Porque Claro Pues yo no O sea Yo estoy preparado para eso No preparado para una bendición Las mujeres que están Miendo esta entrevista Saben Que tienen que buscarse Los verdaderos trucos Porque este hombre Es de los que no Se dejan a mí Dice A meterme cuantos No mami A mí no Yo sé otra Yo choteando aquí Mi verdad Extravecillo Pero no Hay muchas más Yo tengo muchas más La idea de esto La idea de esto Que está aquí Volvimos a la Fantasía sexual Una era que Te gustaría hacerlo En un rooftop En un alificio En alto Antes de esa Otra cosa Te ha pasado por la mente Pues mira Con tres o cuatro mujeres No fíjate Ok Y no sé por qué Y no sé por qué Porque todo el mundo Como que Yo he escuchado Que mucha gente Eso Pero no Fíjate Otra que me gusta Que se yo Como un Tipo de bosque En el monte Es un salvajismo así Entiende No sé por qué Pero me llama la atención También En el bosque Que no se aparezcan Hasta No se aparezca A qué No 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 Eres miedoso O sea Sí No se aparezca Y hasta la llorona Por ahí ¿Qué pasó? Ah no 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 porque tampoco Lo voy a hacer de noche Porque me gusta Ver lo que hago No sé Un animal exótico Tiene que ser de día Porque me gusta Lo que veo Ah ¿Cuál es lo que le haces Con la luz Encendida? A media ¿Cómo está así ahora? La bajaría Sí ¿Te gusta ver Y no ver? Pero más ver que no ¿Cuál es tu posición favorita? Pues yo no sé el nombre Yo era luego como en la 4 Lo que pasa es que Pues esa posición La 4 ¿Cuál es esa? La posición Que todo el mundo elige A la que todo el mundo A todo hombre le satisface Ah En 4 Exacto En 4 Lo hice ahí como que me he asustado ¿Qué yo dije? La 4 Como que hay Como que hay 1, 2, 3, 4, 5 y 6 ¿Cómo se supone que se diga? En 4 Pero así tú sabes Porque entonces Porque quiero que tú lo digas Estás asustado Pues mira La posición que me gustaba En 4 O sea esa es la posición que era Ahora no sé el nombre O sea Acostaba de ella Y yo también Pero yo encima de ella ¿Entiendes? Es que no sé ¿Eso tiene algún nombre? Porque yo simplemente lo hago Y ya yo no sé Ella acostaba normal Y estaba encima de ella Sí Pero ella con las piernas De alguna manera O platos Esto que tenés aquí Sí Sí Aquí O qué sé yo Así Pero también Qué sé yo Si es posible Todo eso está Todo eso ocurre en el momento ¿Tú has hecho las 6 y 9? Fíjate Sí Cállate Sí 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 La hice Sí Una vez la hice Pero fue Sí Pero fue Te estoy hablando De que Oye Pero te estoy hablando De que eso fue De mis primeras veces Como qué sé yo 15 años Para 16 Y fue Un despelote Sinceramente O sea Pues yo no tenía Ni la mínima idea De lo que yo estaba haciendo Para mí yo estaba Vamos a improvisar Y lo que salga salió Ok Y salió eso Y después ¿Cómo te diste cuenta Que esa era la 6 y 9? O sea Yo sabía que era la 6 y 9 Ok Y como que la primera vez Vamos a intentarlo ¿Y por qué fue un despelote? ¿Por qué? Dale Cuenta Chica Lo que pasa es que O sea ¿Quieres otro poquito de vida Para que te pongas en acción? No, no, no No está bien Para mí fue un despelote Porque yo me acuerdo Yo me acuerdo Lo que pasa es que yo no sabía Ay Lo he hecho una sola vez En mi vida Ok Porque en el de esa vez ¿Se quiere repetir? Es que no sé O sea Hay mejores Hay otras mejores opciones Mejores poses Claro Porque eso Entiendes Y se puede hacer lo mismo De otra manera Exacto Parado Pues claro Pues claro Claro Si yo O sea Sentado también Que es bien común Pero Ay yo no No Es una silla esa Que no tienen donde poner los brazos Como la de donde está sentado Yo Pero quién sentado Y quién parado ¿Por qué? Tú sentado Yo sentado Exacto Pero también Ella puede estar sentada Ajá Sí Este No pues mira O sea Aquello fue un despelote Porque yo no sabía Lo que estaba haciendo Y a la misma vez que lo hacía O sea Era como que La O sea El nerviosismo La ¿Cómo se llama? La vergüenza que tenía Porque Yo estaba consciente De lo que estaba haciendo Pero a la misma vez Era como que Diatra Lo estará haciendo bien Porque era mayor que yo también Sí Y entonces yo pues Como que Diatra ¿Qué es esto? Esto es un reguero Y lo hice una vez Y pues Fíjate Nunca me dio Nunca me dio como que Loco Qué porquería Nunca me lo dijo Nunca me lo dejó saber Pero Tú sabías que sí O sea Exacto Pero está bien Fue de tu primera vez Claro Mi primera vez Y como no me gustó O sea Me gustó Pero yo O sea Mi trabajo Lo que yo di No me gustó Pues yo dije No la vuelvo a hacer Mejor lo hago de otra manera Que sé que voy a fluir mejor Y la voy a convencer ¿Qué es lo más que te gusta hacer En el timbre? Pacho Pues no sé En verdad A mí me gusta mucho El orden de las cosas O sea A pesar de poquito A Sí, sí, sí De la punta del pueblo Hasta la punta del pueblo Sí, a mí me gusta De poquito a mucho ¿Cómo es eso? De poquito a mucho No lo explico Si se deja Si le gusta Obviamente No, pero tú no tienes Que pedir permiso Tú se lo vas a ir ya Por eso yo lo hago Pero si ella Para ¿Y tú eres el que da besito Hasta dentro de la oreja? No, la culpa sí ¿Por qué no? No, a mí no me gusta ¿Por qué? No me gusta No, pero creo que no hay ningún tipo de excitación en esa parte del cuerpo Yo pienso ¿Y a ti te gusta que te besen por ahí? No, por ahí no ¿Para qué? Yo tengo el oído para escuchar Para más nada ¿Cuándo te gusta que te besen? No sé Es que no sé Todo eso fluye en el momento Pero tiene que tener una parte que diga Mira, a mí me gusta Que besen aquí Es que en el cuello me gusta Pero ¿Cuál es tu punto de pie? Cuando a ti te tocan y prendes Como un caldo Como un caldo Hay varios Pero El más El más Que yo me he dado cuenta Que yo Me prendo Como tú dijiste Es que no sé No sé cómo se llama eso Que te pase ¿La lengua por aquí? No, no ¿Qué lengua? Ni qué lengua No, o sea Que literalmente me toquen Pero como que ¿Entiendes lo que te digo? Ay, Dios mío Sí, sí Eso a mí me gusta No sé a los demás hombres Pero a mí por lo menos Me gusta eso ¿Entiendes? Así, no es más Que le vas a andar más Sí Y como que por la espalda Así detrás de la cabeza A mí me gusta Sinceramente Eso me hace pensar Cosas más allá Si lo haces porque Pues quieres sobarme Simplemente Lamentablemente Yo lo voy a malinterpretar Fíjate, ¿no? No Gracias por decirlo Porque Hay hombres que sí Pues mira Y lo he visto O sea En vídeo obviamente Pero O sea Yo no encuentro Ningún tipo De sensación ahí Hay hombres que le gusta Que se los toquen Que se los muerda Que se los Es terrible A mí no Yo siento que No hay nada que buscar Es en la mujer Sí, pero a mí no Ok No te gusta O sea, ¿qué es lo que A ti te gusta Que te digan Cuando estás en ese momento? Nacho, bueno A mí no O sea No es que no me guste Que me hablen Pero prefiero Que en vez De que me hables Prefiero sentirles amigos ¿Entiendes? Pero tampoco Yo no sé por qué Yo siento cuando los fingen Y cuando no Sí, no sé por qué Oye Esto es un tema Es que no ¿Tú sabes cuántas fingidoras hay? Y las hay ¿Y cuántos fingidores también? Sí También los hay A veces uno tiene que hacerlo Porque Pero Pues O sea, a mí me gusta más Escucharles amigos Que me hables O sea, no te gusta que te digan No te gusta que te digan Papi, baby, bebé Me lo puedes decir Tu nombre Me lo puedes decir Pero no me vas a chocar con eso ¿Entiendes? O sea, me lo puedes decir Y yo con gusto Me voy a encantar Pero no O sea, no Si tú quieres Tú quieres matarme O sea, acabar conmigo O sea, esa no es la manera ¿No? No 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 Y que decirte papi, ni bebé O sea Yo necesito escucharte Y sentir tu suspiro Eso ¿Entiendes? Yo lo necesito sentir Y yo sé O sea, es algo que no puedo explicar Pero yo sé cuando Cuando Finge Por lo menos me ha pasado Me he dado cuenta cuando finge Y cuando no ¿Qué cosas a ti no te gusta En una mujer? ¿Qué me puedo decir? ¿Pero en la intimidad O como persona? Puede ser en las dos Cualquier cosa que tú Que de una tú digas Mira, yo en esto No puedo bregar Ha hecho que sean como Qué sé yo Tímidas Se dirá tímidas Como que Es que hay una palabra Pero es demasiado de cafre Y no la quisiera decir Para Ya tú sabes Porque Como que te llevan Entonces Cuando llegas Ah, que son bien introvertidas No te gustan tan introvertidas Te gustan mujeres Lo que te quiero decir Es como que O sea, mira Si tú hablaste Mierda Contra O sea Demuéstrate al final Demuéstralo Claro No empieces No empieces Para dejarlo a mitad O sea Son de estas mujeres Como que te deslumbran Y son las más que hacen A la hora de la verdad Son de las que Me dijeron por ahí Que en la cama Hay un maniquí También Pero ya eso es como que Ya eso es como que Fronteras O sea O sea Aparenta y nada Ok Pero lo que te quiero decir Es eso O sea No compres la taquilla Si no te vas a montar La machina Entiendes O sea Entiendes lo que te digo Porque si Si no No compres la taquilla Si no te vas ¿En qué machina? ¿De cuál machina? Las mujeres tienen que saber De qué machina llevarlo No, yo quiero saber Pero es que No compres la taquilla Si no te vas a montar En el martillo No, no En la machina No, en el martillo Eso no fue lo que yo Eso lo dijo ella De diferentes formas Mira, para los gustos Los colores Hay un tema por ahí Que yo escuché Y me gusta Sí ¿La puedes cantar un poquito? Te voy a cantar La mejor parte De mi favorita Dale Para los gustos Los colores Me gustas tú Sabiendo que tal vez Más adelante hay mejores Pero tú eres difícil Conco Y eso es lo que me chula Además de tu olor Y tus sabores ¿Entiendes? Esta canción ¿A qué tú se la hiciste? ¿Pero también Alía en particular? Pues en ese momento En ese momento Que la escribí hace timpito Ya hace como Unos seis meses atrás Ok En ese O más Como ocho meses Que se yo En ese momento Yo creo que yo estaba Fuera de lo que eran Los amores ¿En qué tú te inspiras? A la hora de escribir ¿Qué tú piensas? Pues Básicamente Como ahora mismo Estoy tan Lamentablemente solo No tengo Pero me acuerdo Que me inspiraba mucho En las parejas Que tenía Como tú básicamente solo Yo soy como Como es que dice Ayúdame Yoli Como Santo Tomás Hasta no ver no creer Yo necesito Ya Vamos a hacer algo ¿Otra vez? Déjate llevar Tú has visto Mi entrevista ¿Verdad? Sí He visto unas cuantas ¿Y tú pensaste En algún momento Estar aquí? No Fíjate no Porque siempre dije Como que Ayúdame Yo no soy diáblale Esas cosas Pero me tocó O sea me tocó Les va a tocar A los futuros Artistas Yo te voy a poner Dos opciones Dos opciones Y tú eliges La más que tú quieras La más que te convenga Yo necesito Que tú me dejes Ver tu teléfono Tu whatsapp O tu DM O tu snapchat Una conversación ¿Una conversación? Bueno Quiero ver Tus redes sociales No Te puedo enseñar Claro que sí Te puedo enseñar ¿Qué sé yo? ¿Quieres ver? No Yo quiero que tú me des Tu teléfono Y yo quiero ver O está bien Yo dejo que tú me enseñes Pero cuando te digas Que quiero ver algo Tú me lo enseñas Si no estás dispuesto Pues entonces Aquí yo tengo Un par de Cositas de estas De las cuales Te tienes que comer Ah pero son pares Sí No claro Una no va a ser Porque esto vale Que tú me sugieres Amigo No 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 papi El que esté Intimida Quieres tú Y esto es bien fácil No pero mira ¿Sabes qué? Yo te voy a enseñar Mi teléfono Sí sí No esperaba eso Sí sí Yo te lo voy a enseñar Mira Aquí tengo todas Mis redes sociales Aquí está Facebook Está Instagram Tenacha Whatsapp Ok Déjame ver Primero Tengo Twitter también Está bien Twitter No me interesa Twitter es bien Bien Yo digo que Twitter es la más La más Ni es Nacha Yo digo que es Twitter ¿Tu Twitter es el más comprometedor? No Sí Yo pensé que así No déjame ver el Whatsapp Bits Eh ¿Puedo preguntar O no quieres que te pregunte? ¿Qué cosa? No Lo que yo veo aquí Yo si veo algo Te lo voy a Ok Te lo voy a preguntar ¿Quién es? ¿Quién es la jefa? No Esa es la La que me parió No La que me cargó nueve meses Esa es la jefa La que te parió Tu mamá Si no me parió Es necesario La que esa es la madre Te voy a empezar a preguntar Yo no he visto emoji de Ok ¿Quién es esa? Esta es una amiga de mi manejadora Ok De una fotito de ahí El que estaba allí Ahí no hay nada No he visto nada raro, señores Y no es por defenderlo En realidad no he visto nada raro Se puede encender las cámaras también ¿Quién es esa? Eso es Elisa Una amiga Ay, espérate Me voy a engañar a esternudar No, 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 no No, 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 no No voy a esternudar No voy a esternudar Dale ¿Quién? ¿En serio? Dios Esa es la verdadera entrevista Oh my Ay, señor Espérate Ok ¿Quién es esa? Ok, es una amiga mía Hace tiempo Y la conocí en María Ella es amiga De una vecina ¿Y te gusta? No, fíjate No Es más amiga de mi hermana Por decirlo así Ese mensaje fue martes Y hoy es jueves Y tú no has visto eso No perdonan La estoy echando ahora Ok, no veo nombre de mujeres aquí ¿Qué? ¿Tú no hablas con mujeres? Bueno Porque están archivas No Vamos por Lo podemos chequear si quieres ¿Quién es esa? Diablo Esto es pasado Mira te llamo por Hostura 4 del 2018 Ey, ey, ey Estamos aquí Te hablo por tu nombre No, no, eso fui yo Porque ella no sabía Quien yo era No se acordaba de mí Está viendo No, es que no hay nada Ah, mira Qué aburrido Ah Illa de H Ni lo había visto ¿De cuándo es? El domingo sin leer ¿Quién es? No sé Déjame ver Ah, amiga de mi hermana también Es de Rirle Sí Teatre sin leer Esa, rayos Y la dejaste ahí Y sin leer Lo acabo de leer ahora No, voy a decir lo que dice Para no comprometerte Ok ¿Quién es esa? Otra, ya A ver O sea, a esta nunca la he visto Esta No, mentira Sí, sí La conocí en un pari Sí, sí La conocí en un pari Vamos a entrar a ver ¿Quién es esta? No, pero lo vamos a dar Hay que leer los ligados Vamos a hacer algo Mira Esta tú no lo sabes ¿Qué? Esto lo sé yo Ok Ahora sí se puede leer Ah, porque Y eso ¿Qué significa eso? ¿Que no le va a salir Que lo leíste? No se le dio nunca ¿En serio? Hazlo otra vez ¿Qué truco? Él me está enseñando un truco Aquí en el teléfono Sí, sí, claro Claro Abre esa ¿Quién es esa? No sé Una fanática Posiblemente de verdad No sé quién es Yo veo muchos corazones Que tú le envías Ah, no Pero yo de corazón Las trato así Se supone que ellas sepan O sea, yo le envío besitos Y gracias por el apoyo Corazón ¿Entiendes? Pero no, no la conozco Ya, ahí está Nunca se leyó No, no sé dónde Tampoco Ahí se ve muy grande Pa' ti ¿Tú crees? Estoy yo como mamá pollito Mira, no se leyó En verdad No se leyó ¿Y esta quién es? Ah, está Que menos fanática No es fanática Oye, me no he podido Coger a este nene Nada, de verdad Lo llevas bien Esa es esa verdad No sé Esa Ah, esa es Sí, esa es Yo no fallo No hay que mentir ¿Por qué? ¿Cuál otra red me falta? ¿Cuál es el truco? ¿Qué truco? ¿Cuál es el truco? No, porque es que no te escogió No te escogió Ah, esa es otra ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es? Sí, sí, no Pero eso ya Eso es O sea, cuando estamos hablando Si yo tengo una conversación Si yo tengo una conversación con una persona Una chica Por Instagram O por el Nacha Que es básicamente la red Es más Pues yo utilizo la manera de tirar una foto Y hablar por foto Porque así yo sé Si le hizo un screenshot Si le hace screenshot Si yo sí la repite Todas esas cosas No, pero en Instagram No te escogió si la repite Sí ¿Te dice? Sí Yo como que necesito una foto Sí, lo dice Ah, tú hablas por foto Pero esas fotos que es como que Te dice cuando tú le das al ladito Si le hizo screenshot Y Como en Nacha Pues Instagram O sea, uno habla por foto Y la foto se borra ¿Quién te coachó? No, no me coachó nadie Porque, sabes Ya Después que están los screenshots No se puede confiar en nadie O sea, quiere decir Que tú estás limpio Ah, los mensajes Que veo mensajes regulares ¿Mensajes regulares? Sí, tienes No, pero es que Sinceramente es porque Sinceramente yo no doy mi número Por eso es que No vas a encontrar Mi número personal Lo que tú crees Yo no doy mi número Me quedé con las ganas De dos cosas De que te comiera esto Y de yo encontrar algo En tu teléfono Gracias Me las pongo Que no me puse pa' ti Porque si me pongo Yo te cojo el teléfono Y yo hasta que no encontre algo No se acabe la entrevista Pero seguimos Ajá ¿Le contestaron bien A tus seguidores? Sí, siempre que pueda Luego ¿Qué es lo próximo Que tú estás ahora trabajando? Me dijo tu manejadora Que estuviste grabando Un video De canción Que no vas a estar Trabajando Ya para finales de octubre O sea, si estoy trabajando El video de timidez Junto a mi de oro Y hasta ahora es lo próximo Perfecto ¿Cuál es el artista Que tú dices Este es el artista Top Con el que O sea Mi ídolo Por decirlo así Pues mira Este Si hablamos de generaciones Pasadas DIY siempre va a ser Para Yo digo que para todo el mundo DIY Pero me gusta también Este Me gusta No sé por qué Pero me gusta mucho Nengo Flow Escuché O sea Crecí escuchando su música Y coscuyera también Ok Es que a mí me gusta El malambrero Yo no canto eso Pero es lo que me gusta ¿De verdad? Sí Pero en algún momento Los atreves No, claro Y lo voy a hacer Lo que pasa es que pues O sea Me identifico Con las bebecitas Con las nenas Pero me gusta El maleteo Y lo voy a hacer también ¿Qué qué? ¿Los conoces personalmente? ¿A ninguno de los dos? A Ñengo lo saludé En un pari En un casero De una vez En un residencial Pero más nada Ok, ok Quisieras obviamente En algún futuro Grabar con ellos Claro Si Dios lo permite Sí Perfecto ¿Qué otras cosas Estás trabajando Aparte de lo que ya Pues mira Ahora mismo Terminé De verdad De hacer De grabar Un tema Un sencillo Con Dino García Entre cuatro paredes Se llama Y está en los próximos planes También Ok, perfecto Ahora Me dijeron por ahí Que estás bajo Un nuevo manejo ¿Cómo es eso? Sí, eso es así Estoy con la Con la La famosa hermana De Vicente Saavedra Que es la que empezó Con mi becero Yolanda Saavedra Y encima Y trabajando con Nelson También Que es mi El que yo digo Mi mentor Va de buena Claro Gracias a Dios ¿Hay tus recesiones Para que la gente Te guste? Pues mira Javierlo Con dos i de puntos Javierlo En Instagram En Facebook En todas las plataformas Digitales En Youtube Hasta en SoundCloud Javierlo 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 Ese es tu segundo nombre Ese es mi segundo nombre Mi segundo nombre Javier Y pues del Javier Fue que nació el Javierlo Ok Y te quedarías así Y no ¿Y por qué con dos i? Pues mira Las dos i vinieron Por Primero era por la pronunciación Y antes lo pronunciaba De otra manera Y por eso fue que Lo incluí la ahí O sea era como que Hacía la pausa Javier Como que hacía la pausa ¿Entiendes? Era la pronunciación Pero ya eso se quedó atrás Ahora es Javierlo Y se quedó Javierlo ¿Entiendes? Básico Los Santos Pues Los Santos viene De donde yo nací Me crié Y vivo Hasta el sueldo Que es Santa Rosa Santa Rosa O sea No, no En verdad Que iba a haberte cogido Fuera de base No, pero yo soy Yo me considero Un buen Buen Niño joven ¿Entiendes? ¿No te molesta eso? Que te ven así Chiquito De la edad Para nada Si yo también Si no quieres ahora Yo voy a crecer Ahora Pero que no se afecte Ella ¿Entiendes? Que se mantendrá Tienes que mantenerse Por every young Claro Porque quizás Después tú quieres Y yo no Uy ¿Entiendes? Eh ¿Sí? ¿Por qué? ¿Tú eres exigente? ¿Sí? Sí Sí Con todo Hasta para comer Ah, no Esta es la primera vez Que yo eso Lo hice ¿Por qué? Pues Por como dije Mis seguidores Te los amo Hay que amarlos ¿No consideras que eso Como que ser así A veces como que no es así? Pues no sé Es que Yo digo que Si te quieren de verdad O sea Si 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 te quieren O sea Como tú eres Exactamente Ahí está Tienes que aceptar Como tú eres Igual que Las mujeres O sea Si Pues si lamentablemente No me gusta algo de ti Yo te lo digo Y si tú eres así Pues yo los respeto Y No podemos estar ¿Qué tú opinarías Para cerrar esta entrevista? Ya que tú eres tan joven Y quiero saber tu opinión Perdón No estaría ¿Qué? No No estaría ¿Qué no estarías? No estaría con una pareja así ¿Por qué? Pues entonces te estás contradiciendo Y por eso te hago la pregunta Porque acabas de decir Que si tú la quieres Pues Ahí vas A aceptarte tal cual eres Y si ese es un trabajo Pues yo la puedo querer Pero Si Como te dije Si no me gusta algo de ti Y tú eres así Tú No puedes cambiar Pues Yo respeto eso Pero no podemos estar No podemos No estoy de acuerdo Lo que pasa es que A mí me han pedido Que hasta me quite de la música Porque Ah no Es que eso es diferente Vamos a lo mismo Tú no lo vas a hacer Porque ese es tu sueño Una pareja tuya Que te diga No pero que esto es lo que a mí me gusta Y esto es lo que yo sé hacer Y esto es lo que Sabe Esto es lo que a mí me apasiona Claro Entrevistar Hacer preguntas Hacer cosas que nadie ha hecho Ok Y Sabe Y llevarla a un público Algo distinto Claro Entiendes O sea Es como que Yo no voy a dejar de hacer esto Ya No No puedo No puedo trabajar así Te consideras un hombre celoso entonces Sí Fíjate Pero Pero O sea Yo diría que no muy Porque Últimamente He aprendido a Reservarme las cosas Y dejar que fluyan Entiendes Si hay un problema que yo digo Estoy exagerándolo pues Pero sí Soy saludoso O sea Lo soy Como quiera lo soy Así Así te lo digo O no te lo diga Te lo reclamo O no Lo soy Señores Yo intenté Sacar a Javier Lo fuera de base Como que Apilarlo Algo Ponerlo nervioso Que me dijera algo No sé Que fuera viral Pero yo creo que Yo creo que me voy a tener Una gran problema Pero yo soy Niña 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 Pero no De verdad Estoy bien contenta De ver que Eres tan joven Y la misma vez Era muy maduro Claro Saber lo que quieres Así que nada Te deseo mucho éxito Y espero Volverte a ver Gracias Claro que sí Nuevamente Cuando estés En el top Porque yo sé Que vas a estar Claro Te deseo todas las bendiciones Y tú sabes que Este espacio es tuyo Claro Gracias siempre Cuando cumplas tus fantasías Que lo hagan Otras casillas No voy a acordar Leti Fíjate Sí Cuando lo hagas Cuando lo estés haciendo No después Cuando lo cumpla Cuando lo cumpla Voy a decir Ok Me llamas Me llamas Me escribes Me escribes Estamos activos Hazte una foto Un selfie y yo Si me lo hagas Está bien Yo no voy a tener problema Tú lo haces Me lo envíes Yo me lo voy a disfrutar No se lo voy a decir a nadie Ya está Perfecto Señores Ustedes han visto Súper Las mujeres que pidieron A ver a Javielo Yo te puedo decir Javielo Me gusta más Es que Javielo Siento que no soy yo Soy yo La que te lo voy a decir Es como que Es que me gusta más Ella dice que le gusta más Javielo Sí Que lo comenten a ver En los comentarios Y nos dejamos llevar Las mujeres Mira me tenían harta En mi bien personal En mi Instagram Y en mi intimidad Mira Javielo ¿Para cuándo? ¿Para cuándo? Miren aquí está el hombre El hombre habló Dijo de todo Cómo le gustan las mujeres Qué no le gustan de las mujeres Su posición favorita Dijo también Que hizo La 69 Que fue un disparate Que pues Debería volverla a repetir Sí quizás ahora a lo mejor Pues haya muchas mejoras Porque como te dije Eso fue en el pasado Y yo era un Pile de mierda O sea mucho más De lo que soy ahora Porque yo no soy grande Y nunca me voy a considerar grande Yo siempre voy a ser joven Así sea mental Uy Claro Este nene está Mire Claro Él va por ahí Y sin stop Así que nada Y ustedes saben Donde únicos van a ver A un artista hablando De su intimidad Y con demás En la intimidad Con esta que está aquí La única y la original Y sin copia Lo demás Ya usted sabe Ok Ok Miren No olviden suscribirse Al Instagram Al YouTube En mi intimidad Darle follow al Instagram En mi intimidad TV En mi Instagram personal Arroba KatieNR Tú dices tu Instagram ahorita Sí Javierlo Con dos i En todas las plataformas Y todas las redes sociales Javierlo Miren Les recomiendo que escuchen El tema Para los gustos de los colores Esa es la que hay No hay break La cama la golpeó Por lo menos Esa es la impresión Que ella me da De la intimidad